Hola, ¿cómo están? Yo soy su amiga Anaminta Ortiz y les anuncio algo muy divertido. A partir de este viernes vamos a estar subiendo vídeos de nuestros corresponsales que nos traen imágenes de bichitos que se encuentran en la casa. Así es que, amiguitos, no dejen pasar la oportunidad de inscribirse a nuestro club de corresponsales para que ustedes me ayuden a encontrar en sus casas algunos bichitos y si se puede ver cómo hacen popó, también me pueden mandar imágenes de mascotas. Son vídeos cortos que por favor grábelos en posición horizontal, los teléfonos, si es que lo van a grabar con eso, para que nosotros podamos hacer la edición. ¡Disfrutemos el día de hoy! Nuestros invitados especiales son Raquel y Braulio. ¡Gracias! ¡Vamos a disfrutar! Hoy vimos un cri cri y Anaminta se está moviendo cri cri mucho. Vamos a tener que cambiarlo de lugar porque vamos a lavar el patio, ¿verdad Braulio? Sí. Hay que respetarlo. ¿Pero cómo la vamos a cambiar? No sé, ahorita con una pala yo creo que la cambio de lugar. Está grandote y sus alternitas están grandotas. ¡Qué bonito! ¡Hasta las patotas! ¡Bye! ¡Bye! ¿Qué tal? Son buenos corresponsales, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos comparten los siguientes días. Y amiguitos, por favor, inscríbanse. Sean parte de este proyecto en donde los niños descubren los animalitos que están en nuestro entorno y que además de todo podemos ver cómo viven y cómo los podemos cuidar o cómo les podemos marcar territorio para que no entren a nuestra casa sin necesidad de matarlos. Siempre respetando lo que es la naturaleza. ¡Nos vemos a la próxima!